Presento el nuevo modelo Aqualob 2, un guante que mantiene las propiedades del primer modelo, como es una superficie amplia de neopreno en el dorso que además de aislar la mano del frío y de la lluvia, permite la máxima flexibilidad, combinado con una amplia zona de látex natural. Este látex natural ajusta al máximo el guante a la mano. La palma es la palma Aqualob, la palma exclusiva de agua fabricada por suboporteros. Una palma con mayor cantidad de poros para evitar el aquaplaning y fabricada en corte roll finger, el corte que más superficie ofrece al balón, consiguiendo así un mejor bloqueje en agua. El pulgar está redondeado para ajustar el guante todavía más a la mano. Muñequera elástica, cierre de vehículo de un anclaje y un espacio donde podéis personalizarlo.